Queso Pan Panamá, uno, las demás nos copian www.quesopapanamá.net DJ Gamer Panamá Tú tienes algo en mi suerte que aún no lo descifro Me alteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado diabéticas Y lo que yo soy dulce contigo Le temo a que tu copido me venda en un sueño Y fallar de nuevo Cada que hoy estás conmigo y mañana con tu dueña Si me vuelve a pasar me muero Oh, 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 oh Me gustas pero tengo miedo de fallar en el amor Oh, 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 oh Me gustas pero tengo miedo de fallar en el amor Yo a copido no le creo pero en tus ojos veo esa actitud Que te hizo confiar Mi pasado ha sido duro pero casi estoy seguro que el princesa tú Lo puedo cambiar Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza Y yo que prometí que al amor no le creería más Y aquí ahora estás Y aquí ahora estás Me la paso pensando en ti todos los días Hablando de amar Lo que terminó es como un amor Y aquí ahora estás Mejor aquí estás tú Devuélveme la luz Hablando de amar Con la forma en la que sexy me baila Con la forma en la que sexy me baila Y aquí ahora estás Y aquí ahora estás Goodbye, le digo nena como tú ya no hay Dice que tiene novio pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Pero no se complica, yo no entiendo por qué está Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo poliquero www.quesopapalamam.net Conmigo ya no quiere bailar Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo poliquero Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ya no quiere bailar Ella me gusta pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque lo intente al final no tiene caso Dime qué paso, cuál es tu rechazo Why? Ignora si te das la vuelta Sin siquiera hablarme Sammy, why? Pero dime cómo hacer Para convencerle a usted Si yo quería hablarle Saludarle Conocerla bien Yo quería decirle Que me encanta Pero se complica Yo no entiendo por qué está Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo poliquero Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ya no quiere bailar Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ya no quiere bailar Nena tú lo sabes Llevo tiempo tras de tía Y es que yo no entiendo Por qué tú me tratas así Y yo Lo único que quiero es bailar Me ves te das la vuelta Y te vas Le digo hola Y ella me dice goodbye Le digo nena como tú Ya no hay Dice que tiene novio Pero yo no le creo Y es que se complica Cada vez que la veo Suena la música Y lo que yo quiero Es bailar contigo nena Pero yo no puedo Puedes atrever Hablaste mucho Pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tira, que tira, que tira, que tira Con su movimiento Si la ves Bailando es la favorita Si la ves Como suelta la cinturita Si la ves Aquí no andamos El sentimiento Mami lo que quiere Fuego Modérame ese pantalón caliente Tu quieres de esto No te hagas la loca Aviso de tsunami Te es pendiente En el mes conmigo te lleva a la bola. ¡Zumba! Baine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno. Fue un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos la movie, la tenemos siempre en estreno. ¡Zumba! Mami, tienes el power, bailando tu flow. Una vez camas con un browser. ¡Sigue! Con ese paso, te quedan en caso. ¡Muévelo! ¡Latígala! ¡Dale un latigazo! Suave. Así es como me gusta. Suave. Dime cómo lo tienes. Suave. Ajá. Tú pediste más. No hable más. Dímelo. Ajá. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento. Cambia una. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve. Bailando es la favorita. Si la ve. Cómo soltar la cinturita. Si la ve. Aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quiere es fuego. Modérame ese pantalón caliente. Yo, 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 yo. Tú quieres esto. No te haga la loca. Toma. Aviso de tsunami dependiente. Uh, oh. Desde el mes conmigo te lleva a la hora. Zumba. Tienes cara de baby, pero tú eres una gila. Me gusta como te mueve, ma. Y me gusta como vacila. Oye, lobo te vigila, pero te andas con Godzilla. Esta gente parecía antena y los tenías haciendo fila. So, dímelo más, dímelo más, dímelo más que fue. Estamos en vivo, todo el mundo está grabando. Marca tendencia tiene que brillar hoy. ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave. Así es como me gusta. Suave. Dime cómo lo quieres. Suave. Ajá. Tú pediste más, no te muevas, dímelo. Ajá. Tú eres a ta vida. Sí. 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 Lo dejes. Día. Tá cover aquí, pero nunca te llevo. en todo panamá queso pan panamá uno las demás nos copian y y y y y y y Esta mamacita te sucede mi ventura Mira como brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo, no hay que ir, está dura Yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura Me gusta como mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte Me gusta como mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Mi belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en destaque Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el arboroto Tienes el toque, toque, toque Sé que es el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi, dímelo, baby, girl Díe si esa mujer fuera para mí Dame esa baby Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que estás dura, manda arriba, porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu mierda ¡Suscríbete! 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 No quieres poder conmigo, ay que no te digo Tú me quieres meter la capa, a mí no me da la gana Tú solo quieres poder conmigo, ay que no te digo Tú me quieres meter la capa, a mí no me da la gana Ay tú juras que estás bueno Tú tienes chiquito, no me vengas con tus cuentos Tú tienes chiquito, porque a mí no me resuelve Tú tienes chiquito, ay yo, 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 yo Ay yo no quiero, que bebe costada Con la bandura Los número uno en todo Panamá Que eso va Panamá, uno Las demás nos copian Porque no tienes aquello pequeñito Mentiroso y descarado Y seguro y fliposo Con esa pinta que tienes Ya no tumbas las mujeres Deja ser de algo chiquito Ya no quiero un pedacito Quítate de mi camino Mueve el bravo, que no te digo Tú solo quieres poder conmigo, ay que no te digo Tú me quieres meter la capa, a mí no me da la gana Tú solo quieres poder conmigo, ay que no te digo Tú me quieres meter la capa, a mí no me da la gana Tú quieres muchas mujeres Tú tienes chiquito, no me caiga un versele Tú tienes chiquito, ahí me gusta el venerito Tú tienes chiquito, ay yo, 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 yo DJ GAMERO PANAMÁ DJ GAMERO PANAMÁ Y al final le va a dormir, 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 y al final le va a dormir. Y el adulto que está haciendo así fácil la que si me dijo las mujeres nos meten molestando, broma en la abuela se te trae algo, si te gusta mi pena la mano voy alzando, mira la pena ya se va alejando, y el vida y el brillo no están gritando, que quieren seguir, y por tomándome cero, ya estás escuchando, la mano de ronda, la canta que se joda, la gente activada como una bomba, la canta que se joda, 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 porque el licor es lo que sobra, caramba, no se me acuerda, no falta que salga el sol, si me preguntan donde vivo yo, donde yo vivo en la discoteca, con las mujeres están volentrados, cantando rojo, esto es borraquera, todo el mundo se queda aquí, beban lo que quieran, y aquí nadie va a dormir, esto es borraquera, todo el mundo se queda aquí, beban lo que quieran, y aquí nadie va a dormir, ¡Aquí na' que va a doler! ¡Aquí na' que va a doler! Yo he explicado, no vao pa' que la vea viejo Y de la rumba empieza o quiera saliendo Porque la gente con canales está metiendo hasta la mañana Es lo amaneciendo, no se me cae Si el coraguante no se domines Como tu tuya va a ganar, me fue que triste Y tus amigos lo verán como si fueron mis reyes El día que fue morando, la perdiste, pero no importa Vamos con la ruta Vamos con el ritmo, cintura, movilla y piso ¡Suscríbete al canal! 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 Si ya amaré, no lo iré arriba a lanzar futuro Hoy, 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 a los poños La mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza tu duro, no te cansi ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba Cintura sola, a media vuelta Danza tu duro, no te cansi ahora Esto solo empieza DJ Gainero Panamá Vamos a ver si esta me coge el teléfono ahora ¿Aló? ¿Cómo estás? Esta noche quiero hacer maldades Esta noche quiero hacértelo y que no acabes Hacer que te entregues a mí, ven, bebé Y que mi cama se convertirá tuya Aunque digan que no crees el área y que eres sabia Hoy te hago travesuras Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura DJ Gainero Panamá Dime si conmigo quieres hacer travesuras Se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y no me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Dime la locura Y puede ser que sí O puede ser que no Al final terminaremos besándonos ¿Qué será de mí? ¿O qué será de ti? No preguntemos al final ¿Cuándo sabe Dios? Tengo tu cuerpo y mi mente muy dentro plasmado Me tienes enamorado Atracción fatal Queso Panamá Uno Las demás nos copian Pero me lo has dejado www.quesopapanamá.net Nos vamos al oscuro, mama Tenemos tú y yo la misma fuerte cara Hagámoslo de paz ya para matar las ganas Vamos a verte completa y sin que quede nada Olvida la casualidad y aprovecha, mama Dame la oportunidad y deja que te lo haga Va a subir la intensidad hasta por la mañana Matemos curiosidad aquí junto en mi cama Dime si conmigo quieras en travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Síguenos en Instagram como Robert DJ Kainer Panamá Quisiera hacerte una invitación Chesopa Panamá 2022 Adiós 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 Y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. www.quisopapanama.net DJ Gamer Panamá DJ Gamer Panamá